Un poco más sobre el gaucho Gil desde el lado histórico, pero también desde el lado de la devoción, porque está en línea Nancy Sarasua, ella es historiadora, ella es profesora de historia y sabe mucho sobre este tema y vamos a arrancar. Si tienen algunas preguntas que hacer, vayan preparando, porque queremos saber puntualmente cuál es el nombre del gaucho, cómo corresponde y cómo se inicia, de dónde surge esta devoción al gaucho Gil. Nancy, ¿cómo te va? Buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por el llamado, ¿cómo les va? Feliz año para todos. Gracias, igualmente. Vos sos promesera, pero también sabés desde el lado histórico todo lo que tenga que ver con el gaucho Gil, ¿verdad? Sí, la verdad que a raíz de una situación extrema que vivimos en casa, descubrimos al gaucho Gil sin querer porque no sabíamos nada con respecto a él. Después me puse a leer una vez que le pedí un favor y el gaucho Gil me cumplió. ¿Y quién te acercó al gaucho Gil, digamos? ¿Quién te hizo conocerlo? Mi hermano. Tengo un hermano que también por cuestiones de salud estaba muy, muy cerca del gaucho Gil y yo siempre respeté al gaucho Gil, como mucha gente seguramente que no es devota, pero siempre uno como miraba de afuera, ¿no es cierto? Hasta que me tocó una situación y mi hermano siempre me decía, te vine al gaucho. Y él era, pero súper, súper devoto del gaucho, súper devoto. Y bueno, yo siempre pegada a la Virgen, a Jesús, era otra línea. Sí. Hasta que después, bueno, mi hermano fue el que me insigió muchísimo y bueno, fue la verdad muy impresionante cómo me cumplió el... Nancy, ¿se puede conocer puntualmente el caso o preferís mantenerlo en reserva? Sí, la verdad que tenía ciertas situaciones problemáticas en mi trabajo y había una persona que no sé por qué se ensañó tanto conmigo que yo le pedía al gaucho que me liberara de esa persona, o sea, que me alejara o que le alejara a esa persona de mí porque era una situación muy estresante. Y bueno, justo vinimos con mi familia para Concordia. No conocíamos el santuario del gaucho. Cuando le dije a mi hermano, mi hermano vivía en Concordia en ese tiempo y pasamos por el santuario, nos quedamos, le prendimos una vela y le pedí por favor al gaucho que yo quería vivir en paz, que me libere por favor de esa persona. Y usted sabe que eso fue a las 9 de la mañana y a las 10 de la noche me llaman de mi trabajo y me dicen que trasladaron a otro lugar a esa persona. Nancy, muy emocionante. Sí, fue una cosa impresionante, sí. Nancy, ¿cómo te va? Pablo Miguel te saluda. Para consultarte, como bien dijiste vos, bueno, vos si bien sos por mesera, también tenés la línea de las otras creencias que hay en Corrientes. Para consultarte tu opinión acerca de este debate que siempre se da muy fuerte en estas épocas del año en torno a el gaucho es un santo, cómo hay que verlo, cómo hay que venerarlo, bajo qué condiciones. Sí, miren, yo, es mi posición, Dios es uno solo, hay distintos caminos para llegar a Dios. Y justamente esos caminos son estos santos, este santo gaucho Gil, por ejemplo, no es un gaucho reconocido por la Iglesia Católica, pero tiene millones de devotos en todos lados, ¿no es cierto? Uno no debe perder de vista que Dios es único, hay distintos caminos para llegar a Él, y uno por ahí toma algunos caminos para poder acercarse o pedirle que esa persona que ya no está, usted piense que cada uno de nuestros seres queridos que ya no están hoy ante Dios y gozan de cierta santidad. Entonces nosotros podemos pedir a cualquiera de nuestros seres queridos que hoy ya no están, que están más cerca de Dios, pedirle a ellos que interceda por algún favor. Uno puede decir la abuela, la tía que se fue, la mamá que ya no está. Bueno, pedirle a ese ser que está hoy frente a Dios que interceda ante una situación o ante un favor. Por supuesto que algunos piden a María, otros piden a los santos, cada uno tiene sus santos. Son distintos caminos, pero uno no pierde de vista que es Dios el centro, ¿no es cierto? Martín. Santi, Nancy, perdón, buenos días, ¿cómo te va? Martín Galera en este caso. Como devota, como promesera también, seguramente entre las cientos de historias que habrás compartido con otras devotas también del gaucho Antonio Gil, ¿cuál fue la que más te llamó la atención? Teniendo en cuenta los pedidos que se realizan y que muchas veces se terminan cumpliendo. Pero, ¿uno en específico que te haya llamado la atención? Sí, sí, sí. A mí lo que me impacta mucho son los pedidos de salud. Yo escuché testimonios maravillosos con respecto a milagros que realizó el gaucho con respecto a pedidos de salud, ¿no es cierto? Ante situaciones terminales, ¿eh? Un padre que pedía por su hijo que estaba padeciendo una enfermedad terminal para los médicos y el padre vino hasta el santuario en Mercedes, se arrodilló ante el gaucho, le pidió, y el hijo comenzó a mejorar. Entonces, esas situaciones inexplicables para la ciencia es lo que nos acerca a Dios y a la fe, ¿no es cierto? La fe no se puede explicar, la fe no se puede explicar, la fe se tiene o no. Tal cual. ¿No es cierto? Uno no puede explicar. Yo no le puedo convencer a usted que crean el gaucho Gil. No, la fe es inexplicable, uno lo siente o no, lo tiene o no. Uno puede tener fe al gaucho, uno puede tener fe a la Virgen, uno puede tener fe al Sol, a las estrellas, a lo que fuere. Pero la fe es libre y lo que nos hace la fe es hacernos fuertes. Me parece que uno cuando tiene fe en algo, uno se fortalece. ¿Y usted cree que...? Póngale el nombre que quiera, ¿eh? Le puede poner gaucho Gil, le puede poner el nombre que usted quiera, pero la fe nos hace fuertes. Y también para preguntarle acerca de, bueno, su opinión acerca de por qué todavía la Iglesia Católica no lo reconoce y si cree que alguna vez se va a dar este quiebre y puede ser canonizado. Sí, la verdad que es un procedimiento largo para canonizar y santificar a una persona. La Iglesia Católica todavía no, desconozco por qué. Hay miles de testimonios de milagros, ¿no es cierto? Pero desconozco por qué la Iglesia no lo toma el gaucho Gil como un santo. De igual modo la gente le sigue al gaucho. Nosotros, miren, yo estoy ahora en Federación. Pasé ayer, ayer pasamos con mi familia por el santuario del gaucho. Es impresionante la cantidad de colectivos que hay, carpas en el predio, allí cercano al santuario. Hay muchísima gente esperando. Nosotros paramos un ratito, por supuesto, pero le rezamos de lejos al gaucho porque había una fila muy larga para enriquecer hasta el santuario. Seguro. Se estima que van a haber 300.000 personas en la jornada de mañana, Nancy. ¿Vos vas a venir para el lugar o no? No, nosotros volvemos para Corrientes, vamos a pasar por allí el 10, recién el lunes 10, nos volvemos. No, hay otra cosa, cero protocolo. Nosotros observamos ayer la gente amontonada. El tema del COVID es un problema y la gente no está dimensionando esta situación. Ayer nosotros vimos mucha gente, cero protocolo, sin barbijos. La gente estaba, pero, contentísima. Me encanta que celebren al gaucho, pero hay que cuidarse. Seguro, sin duda, Nancy. Y eso que ayer fue 6. Imagínate lo que puede ser el 8, ¿no? Te mando un beso, Nancy, y te agradezco mucho este tiempo, la historia que nos contaste y tu perspectiva también desde el punto de vista de la historia. Un abrazo enorme y gracias. Un abrazo, que tengan lindo año y que Dios, la Virgen y el gaucho que los bendiga. Un beso para vos. Nancy Sarasuga. Ella es profesora de historia, pero además lo hace también, la charla fue también desde el punto de vista de su devoción. Muy lindo testimonio. En serio, el gauchito gira es una figura religiosa. Vamos a la Wikipedia.